hola bienvenidos a hogarte mi nombre es diana álvarez de thrash jeverly y el día de hoy voy a enseñarles a hacer esta hermosa pulsera elaborada en cadena de aluminio y rondela para su manejo en fiestas es hermosa esta es la lista de materiales la lista de materiales Bueno, entonces, con los materiales que dimos, había una cadena de 10 centímetros, de 10 milímetros, perdón, que era esta. Vamos a desarmar los eslabones y armar 17 piezas. En este momento yo solamente les voy a hacer una sección para que ustedes se orienten cómo deben hacer la pieza. Listo. Entonces vamos a desarmar los aritos de esta cadena. Y ustedes vieron también en la presentación de materiales una cadena tipo rolo, que es esta cadena. Tenemos que desarmarla abriendo los eslabones y contar 92 unidades. Esto para una pulsera de 17,5 centímetros. De esta manera, entonces, vamos a formar una pieza para una talla S en pulseras. Entonces, vamos a empezar. Una vez ya tengamos los eslabones sueltos de la cadena, miren cómo quedaron. Vamos a empezar con la cadena de aluminio, que me encanta porque la podemos abrir o con pinza o con los dedos. Y vamos a incluir, vamos a ingresar 8 aritos. Listo. Deben estar todos absolutamente cerrados. Aquí es importantísimo que nos podamos ayudar de la pinza plana. Entonces, son cadenas que tú puedes utilizar tranquilamente en cualquier clima. No te va a manchar la piel, no te va a armar, no se va a descolorizar y te dura. Entonces, vamos a abrir la siguiente argolla de estas. Vamos a meterla por dos de las dos argollitas que teníamos ya armaditas acá. Y vamos a ingresar 6 piezas para completar 8 aritos. Entonces, ingresamos 6 piezas. Listo. Y cerramos. Lleando de esta manera. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, lo mismo. Esta vez la voy a abrir con los dedos. Para que vean lo fácil que se maneja. Pero así, igual, es muy maleable, pero no se te va a soltar en una pieza. Entonces, es súper chévere el material. Vamos a incluir, entonces, dejando dos arriba, dos abajo y cogemos las dos de los lados. Listo. Vamos a incluir también 6 argollas para completar en el aro y que se vean como si fueran 8. Lleamos 3. Y cerramos. Tenemos que estar muy pendientes que nos queden siempre los aritos con 8 argollas. Si no, no nos va a funcionar la pieza. Vamos a hacer un tramo corto. Voy a hacer otras dos más. Así, rápido. Para que nos rinda el tiempo. Y ustedes puedan ver cuál es la técnica y cuál es el tip. Entonces, dejamos dos arriba, dos abajo. Y cogemos estas dos. Listo. Metemos las otras seis. La pieza como tal es muy fácil de elaborar. Lo expendioso es soltar las argollas de la cadena. Cerramos. Hacemos otro más. No importa que nos tenga un inicio o un final, a ambos lados lo puedes seguir trabajando. Cogemos las dos argollitas. Metemos las otras seis. Y si es fundamental ayudarte de la pinza plana, porque es muy pequeño el espacio que tú tienes para manipular. La pinza plana te deja hacer esto. Cerramos. Que te queden bien cerrados. Que empaten las dos piezas. Y hacemos la última, para que tú puedas ver cuál es la técnica. Dejando dos arriba, dos abajo. Cogemos las dos del centro. Aquí ya vamos a poder empezar a trabajar la pieza colocando la rondela. Vamos a hacer de cuenta que ya tenemos los 17.5 centímetros de pieza, que son estas argollitas. Y vamos a empezar a ingresar. Y vamos a empezar a ingresar. Dentro de los eslabones que nos quedaron, arriba y abajo, vamos a ingresar de la siguiente manera. Vamos a ingresar el hilo elástico o el nylon elástico. Colocamos una rondelita verde, o la rondela que tú quieras. Funciona con rondela. Con piedra redonda no te va a funcionar igual. Vale. Entonces, en lo posible, utiliza la rondela, que es una piedrita que es facetada y tipo dona. Vamos a meternos por los siguientes dos aritos de la siguiente pieza que quedaron arriba. De esta manera. Y mira, vamos dando la forma. Para que puedas comparar. Vamos a colocarla en las dos argollas de arriba de la siguiente argolla grande, de la de 10 milímetros. Y vas a ir atando así la pieza. Mira, va cogiendo la forma. Nuevamente, rondela. Esa pulsera es súper rápida, en cuanto sume una fructura. Y es muy linda. Para piezas queda súper linda. Y acá, vamos a meterlo dentro de las dos siguientes argollitas. De esta manera. Rondela. Las dos siguientes argollitas. Miren, de esta manera. Rondela. Y vamos a las últimas dos del último eslabón. Como si ya hubiéramos terminado nuestra pulsera. De esta manera. Listo. Aquí viene una parte mágica. Y es, vamos a meter el elástico por todas las argollitas hasta llegar a esta última. Voy a señalarles con las pinzas para yo seguir colocando las rondelas de esta forma. Es donde yo voy a dar la vuelta. Listo. Entonces, vamos a meter el elástico por todas las argollitas. Mira, aquí fue fácil. Vamos a pasarlo por estos tres. La parte del último. Estos son los dos que van a quedar arriba. Los dos que van a quedar al medio. Y los dos que van a quedar abajo. Y vamos a colocar nuevamente. Vamos a jalar un poquito del elástico para que nos dé espacio. Vamos a colocar nuevamente la rondela. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos en la parte inferior. Listo. Entonces, vamos a irnos con las siguientes dos argollitas. Lo metemos acá. Perdón. Me toca voltear la pieza porque soy diestra. Me queda difícil manejarles de la izquierda. Vamos a colocarlo entonces en estas dos argollitas de la siguiente grande. Vamos a hablar de las argollas grandes y las argollas pequeñas. Para que no nos complique. Mira. Aquí ya empezó a dar la forma. Listo. Vamos a seguir dándole forma. Con la siguiente rondela. Vamos a colocarle el elástico dentro de las argollas pequeñas. Mira. Ya nos va dando la forma. Mira que bien. Esta pulsera la utilizan mucho para cocteles. En color ámbar, en color miel, se ven preciosas. Y la ventaja es que la rondela tiene una cantidad de colores que tú puedas imaginarte. Ten cuidado que las rondelas no sean pintadas. Porque eso te daña tu pieza. Entonces vamos a ir a meterlo acá. Aquí se me complicó. Vamos a meterlo por la otra argollita pequeña. Listo. Ya vamos a terminar este lado. Para enseñar ese cierre. Esto es como una mini pulsera. Vamos a meterle las dos argollitas. Hay unos soportes que te permiten trabajar las piezas largas. En las que tú tienes como dos bases. En las que tienen como un clip en la punta. Y te puedes trabajar estas piezas súper fácil. Para que te rinda más. Y te queden las piezas bien sujetas. Entonces también las puedes o hacer o conseguir. Entonces vamos acá con el último que no se quiere dejar. Listo. Aquí se dejó. Mira. Es exactamente la estructura que estamos trabajando. Y ya nos vamos a el último cristal rondela de la pulsera. Para pasarlo por los dos de arriba. Listo. De esta manera. Algo importantísimo. Tus trabajos para que queden bien presentados. Debes ocultarles las uniones. ¿Ok? Entonces. Tengo la opción de irme con este elástico. Hasta este cristal. Y vamos a anudar allá. Y ocultar el nudo en el cristal verde. Listo. Nos vamos hasta allá. Vamos a alcanzar el cristal. Este nylon que está aquí. Vamos a unirlos. Que se encuentren los dos. En esta verdecita. Que se encuentren los dos acá. En este. Podemos hacerlo acá. También. Pero yo quiero irme hasta acá. Yo quiero que se encuentren acá. Entonces voy a ir. Introducir mi elástico aquí. Y estoy dando la vuelta por todas las argollas. ¿Se viste? Mira. Se da la vuelta por todas las argollas. Y vamos a anudar. Entonces. Esta es la mini pulsera. La pulsera debe quedar lo más natural. No debemos tensionar el elástico. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacer el nudo. Acá me todavía no. Aquí todavía. Acá me salí. Por el arito que no era. Tengo que devolverme. Ya les explico por qué. Porque aquí es donde voy a hacer el nudo. Y lo voy a esconder en este cristal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un nudo. Normal de los que tú conoces. Vamos a hacer una anulada acá. Sin tensionar mucho el elástico. ¿Listo? Vamos a hacer otro nudo. Siempre deja un buen espacio para trabajar. No importa que se te desperdicie un poco de material. Pero vas a garantizar que tu pieza te queda bien ajustada. Vamos a hacer esto acá. Mira. Queda sueltico. Se nos sueltó. Y vamos a hacer el truquito. Que siempre tenemos que trabajar y tener mucho cuidado en la bisutería. Y es la anudada de los elásticos. Mucha gente le aplica pegantes. Pero pues yo no recomiendo los pegantes. Es porque cristaliza en la pieza. Cristaliza en el nylon. Y se parte. Entonces. Ya hicimos dos veces el nudo. Ahora vamos a hacer el nudo de manera contraria. Tú siempre haces el nudo hacia atrás. Vamos ahora a hacerlo pasando este hacia adelante. ¿Listo? Entonces. Vamos a pasar este hacia adelante dos veces. Una. Dos veces. Con esto tu nudo no se te va a soltar. Pero no vamos a dejar ese nudo que se ve ahí. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a estirarlo. Que se vuelva lo más planito. Y sobre este cristal. Que yo me devolví. Y me devolví. Vamos a templar el elástico. Y. Vamos a ingresar. Las dos piezas del nylon. Que sobraron. Vamos a ver si este nos deja. Porque hay unos cristalitos que traen más abierto el buquito. No nos dejó. Se nos salió. Vamos a templarlo lo más que se pueda. Para poder incluirlo acá. Y aquí ya entró. Vamos a ayudarle a girar y entrar. Listo. Y vamos a esconder el nudito. Vamos a esconder el nudito. Alando, alando, alando. Listo. Perfecto. Aquí tú ya puedes cortar. Sin ningún problema. Esta pieza la cortamos. Y entonces la pieza queda así. Mira que no templamos mucho el elástico. Y ya una vez que se ocultó el nudito. Vamos a cortar. O con tijeras o con pinza. Con lo que tú quedes. Pero ten cuidado de no cortarle el otro nail. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ahí ya nos quedó la pieza. Súper linda. Ahora vamos a hacerle la parte donde va el broche. Y donde se va a sujetar el broche. Como tú ves es tan fácil como agregar una argolla en las dos de la punta. Vamos a hacerlo. Cogemos nuestra argollita. Y vamos por los dos de la mitad. Igual que en todo el tejido. Como lo hemos trabajado. Listo. Si tú quieres vamos a ingresar entonces acá. El broche me encanta el picoloro porque es muy seguro. De esta manera. Hay argollitas que te salen más angostas o más gorditas. Mira. Aquí entró perfecto. Y lo cerramos. Listo. Vamos a hacer el mismo procedimiento al otro lado. Para que esta sea la terminal de la pulsera. Mira. Vamos a hacer esto. La terminal de la pulsera. Si tú quieres colocarle cadena extensora. Le puedes colocar cadena extensora. Pues porque no sabemos si las manitos son muy grandes. Pero pues esta pulsera es para que quede pegadita. Queda muy linda que quede pegadita. Listo. Cerramos. Y aquí queda nuestra pulsera. Tiene esta facilidad que es elástica. Va a quedar suave para la persona que la use. No va a sentir la mano apretada. Y acá podemos simplemente abrochar nuestra pulsera. De esta manera. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Diana Álvarez de Dras Jeorley. Y nos veremos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!